¿Cómo despertar la creatividad en ilustración? Todos tenemos creatividad, pero hay que despertarla porque muchas veces está dormida. Y la verdad es que la creatividad empieza desde la práctica, empieza desde la inspiración, también empieza con la organización y al ser disciplinados. Porque así, en tu propio desorden, tú sabes exactamente cómo es ese orden del desorden. Eso no me lo esperaba. Vamos a empezar desde el inicio, desde los enemigos de la creatividad. Luego vamos a pasar por lo básico, por ahí, que ya sabemos, pero con ciertas cositas. Y luego vamos con los ejercicios, al paso 3 de la investigación. Y finalmente lo que es el juego y, por supuesto, cómo llevar esa creatividad a la parte de negocios de ilustración. Soy Andrea. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, darle tu super mega like, comentar qué te ha parecido este video. Pero la próxima semana se va a actualizar todo el kit para ilustradores y no ilustradores. Se va a actualizar las guías, pinceles, todo. Y, por supuesto, también voy a agregar los pinceles para ClickPain Studio. Van a estar compatibles porque antes era para Photoshop y fresco. La próxima semana va a subir un poco el precio porque se han agregado cosas nuevas. Así que te aconsejo comprarlo ya para que la próxima semana te llegue todo actualizado y con el precio anterior. Voy a dejarlo todo en la descripción. Además, también voy a actualizar los paquetes individuales de grafito. Si tú ya los compraste para ClickPain Studio, para Photoshop, para fresco, no te preocupes porque te va a llegar todos los pinceles actualizados. Ahora sí, ¿cuáles son esos enemigos de la creatividad? ¿Cuál es lo que nos absorbe la creatividad? Lo primero es cuando estás con mucha presión y esto sea con el trabajo o también porque quieres subir algo a tus redes sociales y te sientes presionada, presionada sobre lo que vas a subir en ilustración. Y esa presión te lleva a un bloqueo creativo. Por lo cual te aconsejo que cuando vayas a ilustrar tengas un ambiente relajado, sobre todo que no estés con pereza, ni con flojera, ni con esa cosa de sí, tengo que subir a las redes sociales sí o sí. No, date tu tiempo. El segundo punto es que debes dormir a tus horas, sobre todo tus ocho horas por lo menos. Si te acuestas muy tarde, no importa, igual duerme esas ocho horas porque hay mucha gente que está acostumbrada a dormir temprano, levantarse temprano y ese es su ritmo. Pero por ejemplo, yo también tengo otro tipo de ritmo que me acuesto un poco más tarde, pero duermo esas ocho horas. Entonces estoy con energía para poder empezar todos mis trabajos de ilustración y despertar toda esa creatividad en cuanto a redes sociales y otras cosas más. Otro punto que te baja bastante la creatividad que te la duermes son las discusiones, peleas, todo lo que es un ambiente negativo. Porque por supuesto vamos a estar bajoneados con las cosas, los problemas que hay. Así que te aconsejo evitar todas esas discusiones y cosas parecidas a ello. ¿Cuál es lo básico para despertar la creatividad? Fácil lo que es la inspiración. Y esto va a conllevar a muchísimas cosas de lo que ya sabemos, música, películas, lectura y todo lo que está a nuestro alrededor. Pero sobre todo, aquí lo principal es la organización dentro de la propia inspiración. Por ejemplo, yo tengo un tablero en Pinterest porque es el que uso más. Porque estoy aquí más en la computadora, también tengo Pinterest en mi celular, pero me gusta utilizarlo más en la computadora. Tengo un tablero de inspiración ahí súper secreto. Y por supuesto, lo he dividido en muchísimas categorías, como ustedes pueden ver. A veces también lo uso para mis propios proyectos, para proyectos de clientes y otras cosas más. Tengo ese tablero de inspiración y te aconsejo también tenerlo en la plataforma que tú más uses. Sea Instagram, sea TikTok, Pinterest, todo lo que tengas guardado. Pero sí o sí lo tienes que usar porque si lo vas a estar guardando por gusto, entonces eso no te va a llevar a ninguna inspiración. De hecho, si nos remontamos un poquito años atrás, sabemos que Salvador Dalí, por ejemplo, se inspiró en un queso derretido por el sol, obviamente, para poder pintar la persistencia de la memoria. Imagínate cuántos pintores se habrán inspirado para todas esas obras magníficas de muchísimas cosas y de cosas random como lo que se inspiró Salvador Dalí. Es un poeta. Es un poeta. Por otro lado, están las famosas notas que a mí me encantan muchísimo y siempre les digo las listas, las notas. Todo lo que te inspire es apúntalo. A veces tú estás leyendo algo o unos títulos del periódico, etc. Y dices, ah, esto puede funcionar, por ejemplo, para mi escritura de blog o puede funcionar para mis reels o puede funcionar para mis videos de YouTube. Entonces los apuntas todos en tu celular o lo escribes todo. O si no te gusta apuntar, puedes utilizar tu grabadora de celular o grabadoras externas que tengas y vas grabando todas tus ideas o vas contando exactamente una idea que se te metió en la cabeza y la grabas. Acuérdate que Da Vinci, por ejemplo, todo lo que veía se inspiraba a todas sus situaciones. Tenía un diario y en ese diario apuntaba todo lo que le pasaba y en ese momento también boceteaba. Entonces ese diario era una fuente de inspiración, de creatividad que ya lo tenía ahí Da Vinci cuando por ahí podría sentirse con bloqueo creativo. Vamos a la parte de la experimentación. De hecho, la creatividad al principio no tiene reglas, entre comillas, pero dentro de esas no reglas los vamos a llevar a la práctica y práctica y con ciertos pasos. Ahí estamos viendo lo que es organización. Entonces vamos a ir sacando cosas para ilustración, por ejemplo, para personajes. Este ejercicio, por ejemplo, de experimentación va a partir con las formas, pero formas 3D. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a salir muchísimo más de la caja, crear personajes, crear todo lo que te imaginas. Acuérdate, cuando tú empiezas en dibujo, todo se empieza a través de formas. De hecho, muchos pintores utilizaban las formas para todos sus cuadros. Cuando estudiamos composición, por ejemplo, aplicamos todo lo que son formas, triángulos, cuadrados, círculos y vamos armando ciertas composiciones. Esto nos va a ayudar bastante a despertar la creatividad. Así que, por ejemplo, yo he estado aquí realizando bastantes formas, tanto de círculos, luego lo pasaba 3D, luego utilizaba por ahí triángulos y lo siga funcionando paso a paso a ver qué salía. Luego los pinceles. En este caso puedes elegir los pinceles que tú quieras, tanto en tradicional como en digital. De hecho, aquí tú puedes experimentar con todo lo que tú tengas. Aquí he hecho bastantes manchones y salieron formas y luego seguí experimentando y salieron más técnicas de ilustración. Finalmente, pasé al ejercicio de piezas. ¿Este ejercicio en qué consiste? Básicamente, como si fuera un Lego para armar cosas. Haces formas geométricas, formas orgánicas. Puedes utilizar los colores de tu preferencia. Te aconsejo los más básicos, desde los análogos hasta los complementarios, para que todo sea mucho más fácil a la hora de armar estas piezas. Y luego, cuando ya tengas todas estas piezas, vas a armar paso a paso lo que tú desees. Puede ser desde monstruitos, personajes, cosas random, pero va a ir saliendo muchas cosas y te va a gustar bastante este ejercicio. Pero está bien, lo estamos haciendo todo paso a paso. Pero ¿eso en qué nos va a ayudar la creatividad? Por supuesto, despertarla. Porque luego de que estés haciendo este tipo de práctica constante, con las formas, con los pinceles, con las piezas, vas a pasar a la parte de los personajes. Empiezas con las formas geométricas, como hicimos en el primer paso. Una vez que ya tengas todas estas formas geométricas, todas estas cosas abstractas, pásale lo que es los pinceles, la pintura, lo que te salga en ese momento. Y vas a ver que sale cosas geniales. Por último, ya si quieres, empiezas a implementar esas formas geométricas en personajes ahora sí, random. Porque en esto no queremos aplicar de que el personaje esté bien estructurado. No, nada de eso. Porque de esto se trata de despertar la creatividad, despertar también nuestro estilo de ilustración. Entonces fíjate que a través de estas formas geométricas de los pinceles, finalmente ya vas a sentir que estás totalmente liberado, liberada, para poder empezar a dibujar. Personajes sin inspiración. Paso número 3, la investigación. Elige un tema favorito que en este momento te guste más. La ciencia te aseguro que te va a despertar muchísimo la creatividad y sobre todo complementarlo con la ilustración. Fíjate esta fotografía que es una estrella del mar. Aquí vas a decir es Patricio Estrella. Fui al canal YouTube de... Y una de las cosas que me interesó bastante fue los copos de nieve. Dije, a ver qué hay en esto. Copos de nieve puede ser algo random, pero te lo iban contando de una forma muy genial. No sabía este dato que los copos de nieve están hechos por seis caras. Bueno, y hay algunos que son totalmente distintos. Y tú vas viendo todas las formas. Y esas formas te llevan, por supuesto, a crear personajes. De hecho, el profesor Ken Lindbergh físico y que basó todo su conocimiento en los copos de nieve. Se especializó en eso. Y tú dirás de qué sirvió a este profesor. El gobierno se fijó y les dijo que a este profesor haga ilustraciones de copos de nieve para estampitas. El profesor nunca pensó que su investigación iba a ser para estampitas. Y tampoco pensó que él iba a ser asesor de la película de Frozen. De hecho, Frozen contrató al profesor para que asesore en todo lo que es los copos de nieve. Y aquí tú ves esta imagen de Frozen. Y te das cuenta que estos copos de nieve te pueden llevar a ser muchísimos personajes. Esta imagen, por ejemplo, está genial para una espada. Y la dibujé y la puse al costado. Lo apunté, tal cual. Y esto me va a servir más adelante para un personaje. Luego apunté ciertos copos de nieve. Y todo lo que estaba en ese videín de YouTube, que te lo aconsejo ver, es un canal genial de ciencia. Y empecé a bocetear y bocetear personajes que seguro más adelante los voy a desarrollar mucho mejor. Pero ya los tengo como bocetos. Ya los tengo como ideas. Luego vi el videín de los dirigibles. Y también es algo random porque aprendí cosas de los dirigibles que no sabía. Y me interesó bastante las formas. Porque si tú vas estudiando, por ejemplo, un robot, vas estudiando cierto objeto. Vas a dibujarlo muy bien con la práctica. Y te va a llevar a despertar a nuevos personajes, nuevas ilustraciones. De hecho, me di cuenta que los dirigibles tienen una forma de pez. Y dije, de un dirigible salen pez y los puedo desarrollar mucho más. Y dentro de la investigación vas a encontrar también el tema de frases. Por supuesto que muchas de mis ilustraciones me basó en frases como estas de aquí. Y me ha ayudado a despertar esa creatividad. O a subirlo en el post, compartir y también poder inspirar a mucha más gente. Sea con las frases de ciertos autores y también con la ilustración. El siguiente punto es el juego. Aquí viene todo lo que son las combinaciones de palabras. Coges estas dos palabras y las combinas. Que van a traer muchísimas cosas. De hecho, me gustó bastante este ejercicio. Anteriormente yo lo había hecho en los Reels. Y este ejercicio te va a ayudar a despertar muchísimas más cosas dentro de la ilustración. Lo puedes hacer con los pinceles grafito. Lo puedes hacer en tu sketchbook. Lo puedes hacer con Walsh. Con lo que quieras. Y posteriormente, eso también te va a servir como un estudio. Y también para subirlo quizás a un portafolio o a tus redes sociales. Luego están las situaciones y vivencias. Que lo hemos hecho en el desbloqueo creativo. Que son 10 videos que lo hicimos el año pasado. Y te lo recomiendo ver. Es una serie de desbloqueo creativo con 10 ejercicios. Estas situaciones y vivencias parten a través del mismo bloqueo creativo. ¿Qué nos evoca este bloqueo creativo? Puede ser candado. Puede ser unos monstruitos. Y los dibujas. Y hasta puedes realizar un cómic. Portadas y muchísimo más todo lo que se te ocurra. Porque vas a despertar esa creatividad. Ahora lo llevamos mucho más allá. Lo que es el despertar de la creatividad. Y esto va a los negocios y al emprendimiento en ilustración. ¿Cómo mejorar el negocio con la creatividad? Esto puede ser con las estrategias de objetos. Si tengo productos de stickers. Voy a colocar cualquier tipo de objeto que se me venga de la mente. Y lo apunto. Como lo estoy haciendo ahorita en esta pizarra. Y lo voy a unir. Quizás este sticker va a ser para celular. Quizás este sticker va a ser de lata. Como empaque y así. De igual manera las comisiones. Pongo comisiones con periódico. Comisiones cartas de naipes. Comisiones con postal. Entonces por ejemplo. Se me ocurre que las comisiones las puedo llevar como un modelo de periódico para mis clientes. O las puedo llevar estas comisiones a unas cartas de naipes. Y digo a los clientes que tengo el modelo de naipes. Y que puedo dibujar por ejemplo a sus mascotas. O a su familia. Y puede ser tipo un juego para ellos. O simplemente como un regalo. Igual para las postales. Todo con la estrategia de objetos. Vas a poder despertar más esa creatividad para tus negocios. Recuerda que la creatividad tiene que ver con la práctica. Tiene que ver con la inspiración. Tenemos que buscar esa acción para poder despertar la creatividad. No te olvides que voy a dejar todos mis recursos de ilustración. En la descripción de Photoshop. Procreate. Click Studio Paint. Guías. Y muchísimo más. Todo va a estar aquí en la descripción. En los comentarios. Dime que te ha parecido este video sobre el despertar de la creatividad en ilustración. Si te ha gustado déjale tu super mega like. Compártelo por favor en tus redes sociales favoritas. Y sobre todo comenta. Y nos vemos la próxima semana en un jueves de video. Adiós.